La diferencia con los anteriores test es el método de funcionamiento. Estos son serológicos, es decir, analizan una pequeña muestra de sangre en busca de los anticuerpos generados por el organismo para defenderse del coronavirus. Sangre de pacientes que han tenido la enfermedad y que han superado la enfermedad y que por lo tanto tenemos que demostrar que aquella sangre, el test es positivo porque tiene anticuerpos. Saber la resistencia de estos anticuerpos, por eso estos test serán realmente efectivos a partir del séptimo día de síntomas. Ya se están probando en laboratorios con muestras de personas que han tenido la enfermedad. En pacientes que acaban de iniciar los síntomas de la enfermedad, esta sensibilidad es del 64%. Tienen una sensibilidad del 80% a partir de que la persona lleve siete o más días infectada. El objetivo es conocer la evolución de la enfermedad y cuántas personas ya la han pasado y valorar su extensión en diferentes grupos de población. En atención primaria, en centros de personas mayores, incluso en el hospital. Nosotros ahora cuando tengamos estos test los aplicaremos en personas sanitario para saber cuántas personas han pasado la enfermedad incluso sin síntomas. Se seguirán aplicando también los conocidos como PCR a través de una muestra respiratoria y aplicables desde el primer día de infección. Hoy hemos sabido que Sanidad está hablando con otras tres empresas españolas para fabricar más números estos test.